Que se ve a la concha y de fondo, ¿no? Con la cámara Hombre, ahora que lo adice se ve todo Toda la coca ¿Me adice un número y pongo un modo de juego aleatorio? Uno ¿Qué adice? Pero, ¿está engañada, eh? ¿Qué pasa? Bueno, pues elígelo tú No, venga, pon el que tú quieras Yo le digo a Google que me diga un número Te digo el Cinco Cinco ¿Qué empiezo a contar? ¿Para abajo o por la derecha? Me da igual Por abajo, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cuatro, cinco ¿Ese cuál es? ¿Esto? Dinero, dinero Qué perrito Ah, coño, que tengo que poner a los dos Mai Tomi no Tomi no Benito Camela Ese sí David también No, Antonio no Sarafina Esta Esa sí Te toca Te toca Está enfermo Benito Benito Benito, a ver qué tira Benito Uy, es Benito Vamos Benito Cuando se llama yo me voy a poner un poste de Goku pero de toda la saga entera Y veamos lo que te depara el futuro Dino A ver, a ver, a ver, a ver Más uno y uno Como yo Voy a tener que tirar los dados otra vez Ah, yo antes que ella No hay mejor momento para jugar a Monop Ha llegado tu turno Le toca a Benito Mira, me han puesto en un buen puesto El directo está, ¿no? Oh Ya le ha dado a seguirme uno Gracias hermanito No sé cómo puede ser eso El tren Qué suerte tiene, Dios Oye, vaya que tengo el juego muy alto, bro Que se me ha olvidado ponerme el volumen en el grupo Me está matando Ya está, ya está Quien caiga al tren ahora mismo le va a tocar los huevos un poco, ¿eh? Igual ¿Para yo a ese? Mamá No Se va a tomar por culo ¿Cómo que bájale? Ah, el volumen, claro, hermanito ¿Cómo no lo voy a bajar? Si me estaba dejando los oídos Ya, abándate Ah, que quiere que le baje volumen al juego Espera, espera, espera Voy pa' allá Ah, pero si se escucha bien No, pero el chaval, por lo que se ve Tiene los casquillos reventados Tismo, Tismo 3 ¿Cómo que si te puedo botar tu ga? ¿Y su qué? Ah, ya está bien el volumen El que me dice ¿Me puedes botar tu ga? ¿Y su qué, tío, tu ga? Si me revienta ¿Quién te revienta? Ah, el sonido Sí, ya me he enterado que te hace daño al oído No, tío Jorge, me cagas en tu puta madre, hermano ¿Pero yo por qué? Porque tú vas a dar el gai No El que te va a dar el gai Tiene que pagar así o benito Camela No, malto con una carta Y encima tiene que tirar otra vez Las casquillas, claro Me raya Yo te entiendo Oh, gracias Como apetit Uy, este artículo ya lo han comprado No, bueno Cae mucho taco Esto se va a ir para la cárcel Pero el tiro no Voy a comprar un Darnock Y voy a poner tu nombre, Jorge Tres, apaga otra vez Y yo te voy a borrarme ya Me dice que el Darnock vale 36 euros Cuando hay un cuaderno negro En el que pone Darnock Que solo puedo hacer yo con tipa si quiero Y me sale de la polla Y una gomita Esa boca ya, eh Boca ya Parte de la tripa Me lo compro Unos aquí Todo para mí Compralo, que quiara Y ahora tiene toda la pinta De que le va a tocar Una casa de lujo Rosita Vamos El lado donde se ha ido Vamos a la cárcel directa Tiene poco bajillo la niña Ah, pero cabrón ¿Ya le ha tocado una casa? Ya le voy a tener que comprar esa casa Ah, pero cae un muñeco ¿Cómo es que es un muñeco? Anda, me la chupa Tú a mí Mamá La plumita Yo no puedo, tío Con la música esta de De la chaquera, hermano Yo la escucho y ya me río Cuánta puta mierda ¿Esto qué es, tío? ¿Símbolo satánico o qué? No me gusta el nombre de David ¿Por qué? No sé, nada es bonito Seis A mí tampoco me convence alguna pasa Bien Vámonos Ey No La rosa no ¿Cuánto vale la rosa? 140 al día, ¿no? ¿Quieres hacer? No Me interesa Te recuerdo que el objetivo Era tan al dinero No casas, ¿eh? Sí, pero es que se me está pagando 86 Por 140 Eso aquí Ah, pero ¿Te ha rodeado a ti? Sí Me gusta esta casa Me recuerda a ella Ya Ya voy a tener que hacer tratos contigo ¿Te has enterado o no soy aquí? Hmm Un negocio Me con la Sarafina también Mamá, págame ya Págame Ven su busca primero Haga Diez papetes Aquí Que solo son diez Gitano Que mala suerte Que no me vaya a dejar mirar las cosas Tranquilo, ¿no? No Mira este Vamos otra vez Esta casita No vean He visto tonterías Y luego esto Me maten, colega Unos guantes que se le iluminan los dedos Ocho euros ¿Sabes lo que haces? Mamma mía Vamos a la carta que voy a sacar ahora Tentos aquí Mamma mía ¿Tú te los comprarías, Jorge? Obviamente A ver, el tren, ¿no? El tren Qué loco Doscientos Mamma mía Dame ya, yo Que tú no sabes Deja a la Sara ya, yo Con la polla La Sara es una amiga tuya, ¿no? No Yo creo que no Págame No, Benito Págame Benito Benito Tocame Y yo creo que va muy lento, tío Ahí está Seis Qué guapo Mira, a ver Tío, quiero esto ¿Cuánto vale? Retroces de tres casillas Guau Qué guapo, ¿no? Vaya Atrás Mamma, bueno, por lo menos he comprado una marrón Por lo huevo Madre ya Tocchi Dime Tu cara me deprime, tonto ¿Tú va a querer tratea otra vez conmigo o no? Venga, si me tratea Es que me tiene que tratea un buena Una buena pasta Más de lo que yo he pagado Aquí, comando estelar Comando estelar Uy Comando estelar Aquí Bomba Bomba árabe Mamma, qué suerte tiene yo El tonto El tonto ese de mí Venítonos aquí Puede ser que ha ganas tú Bueno, tú lo digas, ¿no? No Te cambio el tren por la tuya azul ¿El tren? Sí ¿Pero tú sabes cuánto vale mi casa? Eso es normal Ahora lo veremos ¿Qué? Mi casa vale 120, chaval O ahora me he pagado 80 más Sí Te doy la casa por el tren tal cual No Sí Eso es una mierda de trato Eso es un trato bueno, cabrón El tema del entiento No No es que ahora sabes tú tanto Para mejorar luego tus casas Sí, hombre Que sí No es que sepas tú tanto Bueno, si no hacemos un trato Un poquillo más justo No lo vas a caer para ti un poquillo más justo Mira La fuente de agua Te la vendo Junto al tren Vamos a negociar tú y yo A ver eso aquí Te voy a dar El tren Que vale 200 Te voy a dar La azulita Y A ver Teniendo cuenta que son 120 Vamos a ponerte ¿Cuánto dice? Pues ¿Asín, Shoki? ¿Te parece bien? ¿Cómo que no? Sí 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 Bueno No, no, no Muy gay Muy gay Son 160 por 200 Aquí Sí Bájate más Bájate más ¿No? Muy gay Muy gay Muy gay No interesa Yo creo muy gay Lo que yo te había puesto Todavía está bien 180 No Una polla Como una olla Oye, pues ¿Sabes qué? ¿Qué? Tenemos que Tradear Otro Hombre Sí 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 Azul no te la voy a dar Azul clarito no te la voy a dar Sí 73 Pavo Sí Bueno Bueno Y después me quejo Sí Bueno Vete ya Andada Acuéstate ya La voy a dar Eh Lo voy a vender A tú y David La rosa que tengo yo Vamos a tener que Traer allá El tren Tengo un plan Yo el tren No lo quiero A ver Si tuviera dos trenes Sí Pero Yo sí lo quiero A ver Había una cosa Porque a lo mejor No te lo trae No No ¿Quién sabe? Ya pues Tradear con él Tú y David Que tiene una roja Verde Ah Shoki Y el acetradeo ¿No? Tengo la mejor idea del mundo Tengo la mejor idea del mundo Doscientos treinta Sí Bueno Verdad que los hijos de puta Estos no se timan tan fácilmente Sí Ahí te mando Vale Entonces este tío Va a decirme Sí, sí, sí Claro Ahora Ya está Ahora El tren El tren me interesa Este tiene un tren También Necesito dinero Para el tren Eh Shoki Entonces no te voy a dar Mi tren Ya no te voy Sí, bueno Vaya robo Vaya tío Le ibas a pegar Sí, pero es que Para darle O sea 120 por 160 Cuando puedo ganar Un tren Por Por la casa Y 40 Qué padre Y el tren Tenga exactamente Lo que yo quiero Pero He hecho pasar Voy al tren No No Este me interesa Más ¿Verdad? El tren Siento Días Y Ahí está Es que Qué asco de juego Ya Pero ahora ¿Por qué no quieres Tío? Pues no hay Trato Chuparla ¿No quieres mi tren? No me lo quiere dar No, el mío No, así no me lo da Apagá Ya me vas a tener Que traer a la tuya Azú ¿Eh? Sí, yo te la doy Encantado Con la que consiga El tren De Benito Ah, pero ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se me ha quitado el turno? ¿Me he dado las X? Yo no le he dado nada Yo no puedo Y con fofo Anda, Sarina Que tan pillado La han hecho Un coche adorruada Vamos Sarafina No será Serafino Serafín Serafina Y yo voy a nombre más raro Anda El Benito Vamos El Benito Está pelado ¿Eh? Y si mejoramos una casa A tope Soki Lo enviamos A Parla A Parla Ahí va Para allá A mí 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 Vamos Soki 400 400 Y Pedro Con Zabatán Ahí te toca Y yo sé que no encuentro mis colores Tío Gracias A la Serafina No quiere tradear Multa de velocidad El trenecito Chukuchuku ¿No? Soki 250 No se va a dejar tan fácil Creo yo ¿Y qué quiere por el tren? ¿Una palma a la espalda o qué? No Más dinero ¿Qué quieres ofrecer? ¿Dale 250? Pero ¿Qué gai? Pero es que Leisa casa no la quiere ¿Qué quieres hacer? Porque ya tiene sus colores Mira Jorge No hay negocio Bro Ya veo Ya veo Ya veo ¿Qué era que hay? No hay negocio Porque no me da el chukuchuku Pero si no te la compro con dinero Cúmpralo y me la da Y te doy gratis la casa ¿Cómo? Ah, la del Benito Claro Claro Comprarle el tren al Benito Y me la da a cambio de la casa No te doy O sea Pero que ya tengo un tren Bueno Vamos, sí, sí Doblete de José Leu Comprar Madre mía que suerte estás teniendo padre Y jugué otra vez Obviamente Sí Bueno Si Algo más Has paga No, que voy a tener que pagar Tío Bueno ¿Cómo pica? Sí, vaya No, porque tengo las dos blancas ¿Verdad? Pues esto Si ya tengo dos colores Ya me da igual Pero bueno Le voy a comprar La rosa A ver si me da La rosa por la blanca Sería un robo Que gay Que va a ser afina Choki Dime Te quiero mi azul Eh Va a tener que esperar usted ¿Cuánto dinerito más quiere? No, no Estás ya tardando en darle al rato No, sí No, no, no Sí, bueno Vamos a darle aquí Y 30, ¿no? Mínimo 40 Perfecto No me tendría que dar Nada de dinero Vamos Nada ¿Cómo que nada? Vamos a ver 140 Haga más que ahora Es un robo ¿Robo de qué? Si son 60 Y encima Todavía le interesamos ¿Qué son 60 ¿60? ¿60? ¿Qué 60? Mira Tú me estás dando 200 por 140 Y encima es la cosa que tú quieras ¿Qué más quieres? Un poquito más, ¿no? Loco ¿Cómo que un poquito más? Yo 5 más Que me quedo pelado Si no 5 más Hay mucho más Vamos 5 más 5 más 5 más Hay mucho más Coñen ahí el 3 Que no lo quiero ¡Ey! Ah, que ya puedo mejorar Fin del tour Ahora sí que voy bien Además tengo pasta La Zara está tardando en hacer negocio Ya, ya Pero vamos Que no sé con quién Porque estamos peladas que Con el David Y a lo mejor, ¿no? La rosa la vas a querer ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Pru! 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 ¿Qué hace ello? ¡Ja, ja, ja! 89 pavos Por la rosa Y el Y el pavo este No la acepta ¿Sabes? El David Ahora no 90 pavos Y encima te está dando Una rosa Que le hace falta El David este Vaya tonto Lo acepto por si miramos Cargas repara La Sara La Sara hecha ya Ya ha perdido La Sara En verdad puede ganar Lo que pasa Es que no se pone las pilas Creo que va muy mal Escribe dos 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 Tengo 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 La Lupita de la Fuente La Lupita de la Fuente ¿Pru! Tengo que ganar otra vez No se pone en la Fuente Tengo que ganar Tengo que ganar Tengo que ganar Tengo que ganar ¿Qué quieres hacer? Hay trato, creo yo, ¿eh? El comercio es el corazón de los mejores Pero... Es que es muy gilipado, ya, es que por el 3 me pide 60 Pero por la casa 20 más, es que no lo entiendo, tío Si la casa es mejor que el 3, tío ¿Para qué es comprar la amarilla eso aquí? Pues para hacerme el color, ¿para qué me lo voy a comprar? Pero si ya tenés el rojo Mira, a este ya le va a salir el rojo ¿Ves? Ahora le trae a este y ya está ¿Qué, no? Anda, mira, te ha venido en mi busca Estupendo Pues darle la contra, ya sabes Bueno, 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 bueno Dale al cuadrado Ahora, para, ¿para qué me ha servido la amarilla? ¿Puedes intercambiarse la presa? ¿Dónde va, dónde, dónde? ¿Hace eso aquí? ¿Hace? Che, déjame a mí Que yo sé lo que hago Sí, sí, sí Tonto tampoco es, creo yo Sí, quiere dinero, darme Yo creo que no me va a tener que dar nada, ¿eh? ¿100, 100? No, no, ¿qué hace? Sí me tiene que dar ¿Por largo? ¿20, aunque sea? ¿Dónde vas, dónde vas, dónde vas, dónde vas, cabrón? ¿Qué hace? Sí, hombre, ¿te crees que es tonto? Es bastante tonto en sí, pero venga Ahora sí Me parece estupendo Vale Ya puedes mejorar casas, ¿o qué? ¡Ay! ¡Pero! Ahora me toca a mí No, uno no, tío Era un 6 Ahora mismo, hasta afuera he dejado pelado Si el juego me ha dejado Pero como el juego no me ha dejado Sí, ¿a qué te dejo ya a ti pelado? Espérate Vamos a ver Vamos a ver Todas estas son mías, ¿no? Vamos a ir mejorando ya ¡Murrroje! Y... Había una por aquí que era mía A ver el color que era Ah, vale, la fuente Y el chukuchuku, pero también O sea, no Y el... O pilar, pero también ya no lo había dado Mejora Ya... Mis casas van a ir tocando tobillos En eso aquí No le digo nada Mamá, y le toco el otro naranja Que suerte tiene el tonto este ¿A que sí? Mamá, el dado Toki ¿Ve? Ahora mismo somos los que mejor vamos, ¿eh? Sí, sí Mamá, ese tiene dos trenes ya, ¿eh? Te vas a tener que hacer negocio con él, ¿no? Bueno, que si haces negocio te vas a quedar pelado, pero bueno Mamá, paga ya 30 pavetes Mira ya, poco a poco Anda, te has chocado conmigo, tío Uy Qué pena Llego de puta Mamá, ahí le va, ahí le va De puta Mamá Esto lo tiene ya bien... Enmacenado Ay, ay La coca ¿No sé qué le pasa a Sara por mi casita? No Si quiere, si quiere A ver Vamos a ver Mejora que puede hacer Eh... Estas Noventa ¿Por qué no la puede mejorar? Están subiendo los alquiler, ¿eh? Tengo una mina ahí, Shoki Que se la coma No Estás enterado, ¿no? Sí Que se la coma se va a deuda conmigo Cosas que nunca cambian Que siempre se ven igual Lo he hecho cada mañana Ven y tome Tiene que pagar Va a caer en el ocho Y todo el mundo lo sabe Solo que me han robado Por un número más Dio de puta Me ha saltado por dos números A la Sara A la fuera Dijo Muchísima pelada Pelada ¿Cuánto te cuesta tu tren? 25 Pero se no dejarla pelada Mamá Pegarla a la Sarafina Dijo pavo, tío Que De aquí a que esta gente mejore las casas El Benito puede ser que ya mismo Pero la vi, la Sarafina ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Me ha salido un jugadón ahora mismo ¿Qué jugadón? Me ha salido un jugadón Ten cuidado que como que hay que hacer la siguiente banca rota Eso aquí Vamos a estar llevando toda la huerta y todo ¿Quién? Alma Soquí está pelado Soquí está pelado Ya está Ya ha llegado Le choco loco, desayuno y merienda No, el comentarista, ¿sabes lo que ha dicho? ¿Qué ha dicho? Siempre me alegro cuando gano dinero Frase total de Pedro El comentarista Pedro Sánchez Sara, desplázate un poquito más a la rotunda de al lado Pero, ¿cuál es la casa de la misma que quita más dinero de la tuya? Da igual, todas quitan igual ¿Cuántos quitan? ¡Sara! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡La que más quita, la que más quita! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿La que más quita, no? ¡No, ha caído en el trim y no en la casa! ¿Y la casa cuánto quita? ¡Nah, un tobillito! 300, ¿no? Por ahí Hay una casa de las mías que quita 600 Benito Camela, ya podéis dándome pasta por el tren, ¿eh? Ahí está, ahí está ¿Verdad cómo me da? 50 o cosa así ¡Para, para, 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 para! ¡Gumo! Es una buena oferta, lo que pasa es que... Quiero más dinero Dejarle que tenga más trenes, no Además es que... Es que quiero más dinero Pídele más, pídele más 300 Otra oferta 300 Si te la va a aceptar, si necesitas el tren Para completar los 4 No me la va a aceptar, me la va a bajar Y me va a dar 270 Y yo se la voy a aceptar ¡Oh, 280! ¡Oh, bueno! ¡Qué robo! ¡Bueno, qué robo! No, pero en verdad está bien, ¿eh? Sí Pero acá ahora él tiene 4 estaciones de tren ¿Pero qué dices? Si lo voy a hundir en bancarrota Sí, bueno Lo que tú no sabes es que ese Como vaya mejorando la estación de tren ¿No? ¿Poco se habla de lo rápido que van a caer en mis casas? Nada, nada, yo creo que no Hay 3 casas en mí Es que 3 casas en mí Que están juntitas, tío Era un cabronazo Y un hijo de la gran puta Benito Era un cabrón Voy a caer en bancarrota al final No sé, soy aquí Yo te ayudo 70 pavetes ¿Cómo voy ahorrando, tío? ¿Tú me ayudas, no? ¿Quién quiere traer? A ver, ¿qué quiere traer? A la maría ¡Momo, que está pelado! ¡Momo, el maíz! Como si está pelado, ¿no? El maíz que este Más pelado que Un grillito ¿Cuánto lo sabe ahora lo que dice? Que le dé coca ¿Ahí voy yo? Man, a la mía voy Hogar, dulce, hogar Exactamente Esta no se puede mejorar ¿Ah? Tengo pañera eléctrica Y esto tampoco Mamá, que robo ¿Cuánto quita esa? 500 500 600 600 Fin de turno Vamos a ver que caigo por ahí Ahora es la ronda en la que están yendo ya para mis casas Hombre, alguno caerá Son tres casas No, Soki ¿Algún gatito caerá en la trampa? No, Soki La naranja, ¿no? Debería de darle ¿Dónde va? Sí, hombre No 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 se lo va a aceptar Lo voy a tener que hacerlo a rebel El venito Mamá mía, el venito ¿La acabas de ver eso, aquí? Porque Sara iba a perder, ¿no? Hombre, ahora no Porque es lastimada Que la ha pegado No me esperaba yo Se te ha olvidado Que es mujer, ¿no? Y le entró a la casa Le hizo el maribaribú Y mira tú Por donde 248, ¿sabes? ¿Qué es lo que vale? O sea La Sara le ha dado de dinero 248 Y valía 380 La perdía 140 pavos ¿Sabes el nota ese? Sí, sí Te he escuchado Toki Ay, dime Van agarrote a la Sara, ¿no? Van agarrote una casa ¿Dónde está? Sabe lo que hace en parte Ah, no, no, no No sabe lo que hace Confirmo Había visto yo una cosa Pero luego he visto bien Y me he dado cuenta de que Me va a salir muy mal la partida Me va a salir fatal No, me caso Va bien, Toki Si no, yo te dejo dinero Y te pasa algo Hostia, la casa que me interesa Esto se la tengo que comprar ¿Por qué? Porque es la marrón ¿Y la marrón? ¿Qué pasa? ¿Cuesta mucho o qué? No, porque a mí me gusta la marrón Es por puro gusto Pero es que la marrón No va a caer nadie Ya, pero yo la quiero Tan a... A ver, gitano Este sí porque acabo de caer Pero... ¡Mama! Andao Paguita esta Dice que vaya a la cárcel Y luego cuando haga la vuelta No va a cobrar los 200 Eso creo que lo vamos a ver A ver si me dejan tirada, ¿no? Ya, yo Que estoy a punto de esquivar tus bombas Sí, bueno ¡Hondo! ¡Qué puta mierda, loco! Me esperaba más, ¿eh? Vaya basura ¿Sabes cuánto quedan mis bombas, no? 600 cada una ¿Cómo me va a prestar mi colega con las deudas? Sí, bueno No, qué guay Una te la dejo pasar, pero dos ¡Nanay! ¡Anda! ¿Cómo? Sí, hombre Chupamela ¿Del regalito de cumpleaños? Apagarle 10 aurillos Bueno Me han dado 200 Así que qué ¡Dos! ¡Pum! Mierda, tío ¡Qué mierda, no! Sí, pero ya se le va a acabar la racha ¡Ay! ¡Conchi! ¡Mis bombas! Le digo a la madre que te ayude ¡Mamá! Sí Sí Yo Si quiere usted Me lo está demostrando ¿Cómo ha hecho el físico? ¡Mire eso! ¡Mire eso! ¡600 pavos que le ha quitado el otro! Y yo teniendo miedo del Jorge Por lo mismo quito yo ¿Vale esa tarjetita? ¡Nah! 4 y 6 ¡Me voy de todos! ¿Me han pedido este gitano? ¡No, pero no! Mentira, por favor Bueno ¿Cómo? Tendría que haber visto que podría Madre Mejorar Madre La abuela ¿Cómo que hace nada? Si ya va ahí un buen rato ¿Ahora la llava? ¡Soki! ¿Qué buena? La sarafina ¿Qué no te quiere llevar? Por la tontería La sarafina gana ¿En Soki? Que cada casa sube Vale 750 ¿Soki? ¿No quiere ir al baño? No ¿Entonces a dónde queréis? Bueno, a ver si Pero No, conchi No pasa nada ¿Y al baño? No te pongas nerviosa, conchi No, si va a ir al baño No va a intentar nada, tú ¿Esto qué es? La lavadura que está puesta Sin ropa dentro ¿Esto es verdad? O hay algo dentro Pero yo es que como gira tan rápido No puedo verlo Ay, me toca Me va a dejar arruinado Porque he hecho mal el tiro No, las bombas están muy lejos Toma, David, mi colegón Ahora, ahora, ahora Para, conchi, para Que está parando la lavadora Soki Dime Cuidado las bombas delante Que quitan mucho ¿Eh? La de la sarafina 90 Me tienen que pagar Págamelo Págamelo donde Ooooooooh Es que ahí poco a poco No, voy a tenerle que pagar el gitano a eso 28 Vale, creo que si hay ropa dentro de la lavadora Pero las casas Soki ¿Las casas que están en rojo Ya no las puedo mejorar más o qué? Tu cara es muy gracioso, ¿no? No, porque no puedo más Ah, en rojo ya no puedo más Si hay ropa dentro de la lavadora Y tu pimienta Vale, hay Bueno, ahora Quito bastante patas De hecho, hay más ropa De lo que yo pensaba Vale, conchi, pare un momento Ahora le llevo, ¿eh? Un momento de nada No, es que ahora Tienen que tocar los huevos ¿Cómo no? Ah, y la casa marrón La que yo quería No me lo creé Jorge, róbale No, tío Le va a comprar Conchi, pare, pare, pare Yo no le he dicho que se levante Ya me he quedado sin casa marrón, tío Ya no Me he quedado sin casa marrón La puta madre Ahora se la compro yo a la sarafina Sí, por los huevos La vas a comprar tú ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? Eso, que ya no puede Conchi ¿Pero por qué no se para? No te estoy diciendo Que se espere usted, tío Espérese Eh, pues qué desea Un momento Que voy a tirar yo A ver, venga, Sara Hija mía Que se tira media hora Para darle un botón, tío Hostia, que la mando a bancarrota Párate, 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 párate Párate, párate Que la reviento Encima tiene la casa Ah, no Mamá, pero que mi bomba Están delante suya Corre, 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 corre Déjame tirar ya, coño Mis bombas están delante suya, eh Tío, con la polla, tío No me veas con la polla Que no puedo tirar Venga, 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 venga Venga, venga, venga Déjame Y no puede salir este, creo Tío, venga Hermano, ¿qué estamos esperando? Es que voy a llevar a la concha al baño, Jorge Que en esto me tardo Mi bomba Mi bomba Mi bomba Mi bomba, soy mi bomba No Se ha ido a... África Oh, mi bomba La bomba La han cogido bien La bomba No No Va a caer en Sara No me lo creo En mi casa 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 Ahí va Direto Ay 150 Bueno, bueno, bueno Son ganancias Son ganancias La ha pegado Un tirón de cuello Y yo me escapo de las bombas también Hola, al parking Bueno, un sitio seguro Cobra doscientos Mamá Seguro que tenías otros planes Para ese dinero Muy bien Es tu turno Doble Doble tap Y otro doble tap Otro doble tap Y caigo en mi casa Caigo en mi casa No No, no, no Tiro, tiro Tiro Ah, vale, vale Tiro Tiro Vale, calla Esta propiedad Ya tiene un sueño Apagar el alquiler Los minutos desesperados Exigen medidas desesperadas Comienza tu turno Vaya Eso no nos lo esperábamos Te toca Tiro Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice? Madre mía, esto va más lento, tío. Después me voy a ir al cacara o algo, hermano, o algo de agua. ¿Qué? ¿Qué? ¿Has visto la casa esa que quería comprar azules? ¿Qué? 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 esto cae hermano una fiesta juvenil o qué coño ya puedo la bomba un iso aquí a una de mi casita la verdad que estoy pensando que la gente se monta una fiesta que no es normal literalmente todo lo que viva a un centímetro de esa persona son amigos ellos eso como un coño basa no es aquí no es aquí y tranquilos aquí directito caído de lleno hombre bueno que este también se la va a comer no y como caiga el siguiente es la mía adiós 3 y 4 vale caigo en el 4 mamá este cuesta pasta no 130 ya ay como pica como pica donde esta la casa esta que era azul yo no se que estara poniéndose audio pero porque no la puedo mejorar esto para que os ricas o sea que tengo que tener el color completo azul la verdad para que toque se la compro o si me toque a mi me la compre yo que bonito mi niño choc y lo siento el niño flipando lo siento porque ella tiene que pagar 600 dólares en choc y la verdad es que no iba para ti eso pero bueno lo tenia mas reservado para un mike o para un benito y yo pero si estos tantos días la cárcel no es aquí mamá sale y se la va a llevar directa queda libre de la cárcel puede vender esta carta o no que le toque pa mi pa mi pa mi ¡Uy, nooo! Ha ido muy lejos, loco. ¡Uy! ¡Casi! ¡A la mía! Nada, con dueño. ¡Mama! ¿A dónde me voy? A la cartita. Un chico que me ha salido... Pro... Le doy muy rápido, tío. Voy a darle momento de negociar a ver qué es lo que me ha salido. Si te quedes libre de la cárcel, podes venden, a ver qué. ¡Hey, he! ¿Está o no? Madre mía, por qué peligro. Tzoky. Ha cayeron cuantas veces en mi casa. Mamá, ese pollo ya se está poniendo las pilas, tío, el gatillo este, la polla en la boca bien metida. Tocchi, va directo a la tuya, eh, atento. Pero atáte las manos. ¡Muy, dos de los mañitos, que ahí va, tu mañito! ¡Ay, casi! Tubillo, una más y... Palo, palo, yo. Eh, 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 eh. Y yo quiero negociar las cosas hasta que me han salido, porque es que... Eso de salir de la cárcel cuando tú quieras, no renta. ¡Dámelo a mí! ¡Momo! Directita a la tuya. Mamá, te vas muy lejos, eh, Soki. Lo veas, ¿no? Recibe 25 tiros. A ver este. Soki, ¿sabes lo que me ha pasado antes? ¿Te lo cuento, Soki? ¿Dónde he caído? Ah, no me caso. Oye, Soki. ¡Hostia! No. Me cago un sumo. Ah, no, no. Menos más, porque la salina esta tiene una casa... ...que cuesta como 700, ¿eh, Soki? Lo tiene por ir delante. Creo que va a caer en la suya. Va. Eze, ¿te cuento una cosa que me ha pasado antes? Eze. Ay, la polla en la boca. ¿Ahí va a ir otra mía? Uy, a uno, tío. Mamá. No sé qué pedo. Mamá mía. Mi madre, tío. Yo no puedo con mi madre, tú. ¿Escuchad lo que dices, yo? Cucharita, cucharita, pa' echarte el olor, tú. Oh. 100 pagos, ¿no? Uy. ¿Eso aquí? Te digo lo que me ha pasado antes. Mamá. Van a carros de yarda, vi, ¿eh? 4 euros. ¿Eso? ¿Eso? ¿Y si hago una jugada muy inteligente? Ahí va. ¿Sabes lo que haces? ¿Jugar otra vez? ¿Eso qué ha hecho? ¿Te digo lo que me ha pasado antes o no? Soguit. No. He cogido una caja de esta, no aleatoria. Y ser comentarista. Presiento que algo bueno viene, ¿no? ¿Sabes lo que me toca? 200 debo. 345 debo. Digo yo, sí. Vamos a hacer la tripa. 345 digo yo, ¿esto puede pasar? Y de repente que me veo que sí puede ser. Sí, que voy a apagar ahora mismo. Eeeeh. Soguit. Esta no costará mucho, ¿no? Vamos. ¿Dónde nos dan las tomas? Por lo que te quita antes. Los 600 que te quita antes. ¡No! Eso ha puesto mucho. Nada. Un poquito, ¿no? No, negociar no. Sí, tío, yo no puedo mejorar ninguna casa, ¿no? No tengo la otra, la otra en roja. Tío, quiero el azul, pero es que nadie la consigue. No le toca a nadie la casilla azul. Eeeeh. Mira, ahí está la casilla azul. Ahí atrás, el paseo de la... Casi... Casi llana. No ama. ¡Paga! ¡Paga! ¡Ay! ¿Lobito no soy aquí? ¡Cómo pica! ¡Cómo pica! No. No. Uy. Iba directo ya... ¿Esta nadie la ha comprado, tío? Ajá. En esta nadie ha hecho subasta, ¿eh? ¿En eso aquí? No. ¿Con quién quiere tradear ese ahora, tío? Sí, sí. Con cuatro euros no va a tradear mucho. ¿Qué deshacer? Ah, vale. No, no. Sí, no. Jorge... ¿Qué? Te preguntan... ¿Por qué entrenas tanto brazo? ¡Para rescatar una ballena! Imagínate que una ballena se queda en la orilla de la playa y no puede regresar al agua. Hombre. Hombre. Hay que tener el brazo derecho bien considerado. Bueno. Bien hecho. Oye, Soki, tú brazo bueno, ¿cuál es? ¿El izquierdo o el derecho? Derecho. Igualmente. Hombre. ¿Cómo va? Si te toca el azul, te la tradeo, ¿eh? Soki. Es que está para comprarla, pero no me ha tocado. Está ahí atrás. Uy, uy, uy. Uy, qué peligro. Uy, qué peligro, qué peligro. Qué peligro. Esto es bueno, ¿eh? Te dejo cuatro, te dejo cuatro. Cien, venga, te dejo cien. Negocio, negocio, ya que te dejo cien. Venga, va, te dejo doscientos. A mí no te quedes tan pelado. Y ya... Coge, coge ahí. Coge, ¿por qué? Madre mía, tío. ¿Qué quieres sorprender? No, 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 le doy. Es un robo, pero es que si no... ¡Paga! Ya lo quita ya de medio, Soki. Ha sido bueno conmigo. Pobre te dejo cien... No, no, no. ¿Qué es lo que te depara? No, 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 no. Oh, ¿qué es lo mía? Uy. ya da igual donde caiga porque soy inmune ahora mismo toquenme la polla si no me ven, gracias 100 pavetes no, bro, esta... estoy jugando aquí perfecto y rompo una casa, por eso queda pelado el venito ese rompe más casas, tío, el cabrón banca rota este, este ya, no, banca rota amigo banca rota, es que no puede ni salir, ¿sabes eso aquí? mire, David, ese no puede ni salir de la carta porque no tiene 50 euros a ver en qué caes, mamá te dejo, no, no, te dejo, dinero te lo dejo, Soki dame mucho dinero no, 500 necesito más 504 son exactamente necesito más, bro 554 son ah, no, no, iba bien, iba bien 54, creo que eso ay, lo que le tengo que dejar, tío madre mía, Pedro madre mía, tío lo que dejo 4 más oye, de paso coge 14, aunque no se quede tan pelado lo que salga si, no, no lo que salga, y vamos lo que salga, dice un poco más y te robo la cartera entera, vamos ya te he salvado una cuanta, eh la próxima ya no me salve, eh no, porque ya, es que si cae la próxima yo ya 160 pero Soki, ¿sabes que tengo una casa que si la mejor a tope quita 2.000? mira de quien se libre mira de quien se libre de la casa de esa bueno, la Sarafina esta quizá va perfecta, eh vamos, mío cae ya mi casa con el coño, compra la casa y luego usted se ha caído de dinero cae en mi casito un momento, ¿no? Sarafina y yo, 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 pero que está liando esta vamos, vamos a partir de otra casa de la gitana, a ver pero ¿qué pasa aquí? no ¿cuántas casas está rompiendo, tío? pero ¿cómo está ganando tanto dinero, tío? ¿de dónde se haga la casa? ¿de dónde se haga la casa, tío? escucha como lo coge el guy se complica mucho ¿pero que está rompiendo todas sus casas o qué? vaya que lo ha bogeado, ¿no? Chucky Chucky ¿qué? que lo ha bogeado ¿pero qué coño? pero ha vendido todas sus casas pero 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 bueno, cambió ya de juego, ¿no? sí madre mía ¿o que aquí ha rejuego a otra? no, no, ya no, no como pero que se la voy a ¿qué? 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 ¿qué?